Hola, Cayetana. Qué interesante. Solo quería preguntar si le gusta la faceta de Francisco Rivera como presentador. A mí me encanta. Le encanta, ¿no? A mí es mi hielo y le adoro. Yo me alegro. Voy a tomar. Cayetana, mi hielo. Otro día, Cayetana. Queda pendiente. Otro día, los doy yo. Los regalos, los comidas, los dos. Bueno, bueno. Me encanta. La remesa de muerte. La macrobiótica. Hizo la cámara. Escojo buenísimo. Qué maravilla. Mil gracias. Señor Manuel. Vamos a comer. Bueno, de mi tamaño. Comentos de mi mundo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.